Estoy en uno de los lugares más prestigiosos para la ciencia en Córdoba. Estoy en el FAMAF, pero no solamente estoy en el FAMAF, le mando un saludo que nos están viendo todos los matemagos que nos ven y son amigos de la casa. Muy amigos. Estoy en el Consejo del FAMAF. Acá se reúnen, quizás de las mentes más brillantes que tiene Córdoba, los consejeros del FAMAF. Y ahí tengo una mamá muy babosa que me ha pedido no hablar. Tengo un licenciado como le va, licenciado como le va, encantado. Tengo una futura profesora de matemática y una psicóloga que acompaña a Eugenia todo un proceso de historias como Maxi. Para hacerla corta, Maxi a los 12 años, por un evento muy desafortunado, empieza a seguir su vida para llegar hoy a ser, para, te lo pregunto a vos, concretamente, ¿licenciado en matemáticas, en física? Él es analista en ciencias de la computación, está terminando la carrera de licenciatura, ha terminado de cursar las materias y está iniciando su tesis, y está cursando a la vez un diplomado en ciencias de datos. O sea, un cerebro imparable. Así es, y una personalidad muy pujante. Sí. Bueno, vamos. Y dice, vos te reís, esto lo dicen de vos, y yo no voy a discutir nada de lo que pasa en esta nota. Aparte vos de futura profe de matemática, novia del licenciado. Así es, sí, novia y futura esposa, porque pensamos en casarnos. Están pensando en casarse, no están conviviendo, pero están ya armando el sueño. Sí, estamos armando una casa, y después de que terminemos la casa, ya planeamos casarnos. Bueno, y Manzi va a hablar en esta entrevista con un sistema, él tiene que escribir en la computadora, este parlantito que está acá es lo que nos va a permitir escuchar lo que nos está diciendo, y ya vamos a ir a esa parte tan importante. Y vos que me pediste que no ibas a hablar, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué? ¿Quién está a tu lado? Mi hijo, el más grande, en orgullo, ha demostrado que, a pesar que le decíamos que no en algunas cosas, él nos ha demostrado que sí puede. Y bueno, y muy orgullosa por donde está, y bueno, y todo lo que ha hecho, todas las puertas que ha abierto, y hasta dónde ha llegado, ¿no? Incluso hasta hoy, esta mañana, ayer no soñé que hoy iba a estar acá, al lado de él, con todo esto. Pero bueno, él siempre nos asombra día a día, con todos sus progresos, todas sus etapas que se proponen, ¿no? Y un orgullo, un orgullo que sí se puede cuando uno quiere. Patri, me sorprendió cómo empezaste. ¿En qué momento, como mamá, ante esta situación que te puso la vida, él no se te viene encima? O sea, no hagas esto, no podés, y que él te diga, no, si puedo. Sí, al principio, después de su accidente, fue todo un desafío, nos encontramos con un montón de cosas, no, y yo creo que a él le decíamos nosotros, si vos podés, y después como que él, incluso sé que se dependizaran de nosotros, tanto de la abuela como yo, que algún día no íbamos a estar. Entonces, yo creo que aprendió muy bien esa lección, que nosotros le decíamos, sí podés hacer esto, sí podés caminar, sí podés comunicarte, sí podés estudiar. Y él agarró vuelo, y llegó hasta donde está, ¿no? Yo creo que aprendió la lección muy bien, que nosotros le decíamos, sí al principio a esto, sí, sí, sí. Y cuando le decíamos, no, que ibas a ir a la facultad, y bueno, y me dijo, sí puedo yo, aprendió la lección correctamente, ¿no? Y sigue volando, sigue volando, soy imparable, ya vamos a hablar de eso. ¿Yo soy yo? ¿O te están entrando mensajes de WhatsApp porque te están viendo en la tele? Sí, ¿no? Sí, sí, yo escuché ahí. Sí, Auge, antes de hablar con Maxi, ¿cómo ha sido el proceso y cómo hay muchos alumnos que están en FAMAF con ciertas dificultades? Así es, tenemos en nuestra población alumnos no videntes, alumnos con dificultades motrices, y bueno, la facultad trata de ser lo más inclusiva posible, tenemos la posibilidad de que los alumnos no videntes, por ejemplo, utilicen para desplazarse todos los letreros en braille, tratamos de accesibilizar su material académico, pero sobre todo también queremos destacar el acompañamiento de los docentes, que no solo con Maxi, sino con todos los estudiantes, están permanentemente pendientes de lograr que FAMAF sea cada vez más inclusiva, los no docentes que también lo acompañan, ayudando a arreglarle una compu, o en lo que él solicite, así que en eso la PACU trata de abrir sus puertas cada vez más. Bueno, yo puedo contar al aire que él era tu profe, ¿no? Me dijiste que no, ¿no? Bueno, vamos con las preguntas, les explicamos a la gente para acompañar el proceso y para que sea más fluido, esto no pasa en los exámenes, le hemos pasado las preguntas para que las tenga antes, y obviamente lo primero que te tengo que preguntar Maxi es ¿qué es lo más difícil, qué fue lo más difícil en tu carrera? Y después que me respondas voy a contar algo de tu profe de matemática de la secundaria. Ahí está procesando la respuesta. Lo más difícil fue adaptarme, tener que escribir ecuaciones en una computadora, abstraerme de los símbolos matemáticos. Fue duro hacer amistades, conocer a personas no por ellos sino por mí. Fui muy cerrado en varios aspectos de mi vida. ¿Y eso lo fue, él fue avanzando eso o sigue siendo medio cerrado, se mueve en un círculo, tiene, ¿cómo son las juntadas con amigos? Me parece que tiene una cara, una cara de pícara. No, ahora sí, ya es muy sociable, es más sociable que yo. A mí me cuesta mucho hacer, sociabilizar mucho con las personas, y él, bueno, aprendo de él porque él aprendió y lo pudo experimentar en su vida. Entonces aprendo de él y... Todo se madura. Claro, todo. Eso lo acaba de responder él, él acaba de decir, todo se madura. Y es muy valiente lo de reconocer cómo fue al principio. La verdad es que eso es admirable, Maxi, ¿eh? Y, por ejemplo, ahora pensando a futuro, ¿dónde te gustaría trabajar? Es otra de las preguntas que ya habíamos preparado para que él nos pueda contar. ¿Cómo ande ese WhatsApp? Por Dios, le están dando un mensaje acá a rato. Lo están viendo por seguimos. Entran los mensajes. Él va procesando ahí en la compu. Me gustaría trabajar en el área de datos. Con inteligencia artificial, me gustan los manejos de datos. Una empresa que siempre fue mi sueño es en Google. Me encantaría viajar al extranjero. Tener varios proyectos que me ayuden a crecer como profesionalmente. De hecho, trabajaré en la tesis en ciencias de datos. Con cluster en diarios, para clasificar recortes de diarios. Del 2000 al 2020. Pequeño trabajo en la tesis, ¿eh? Pequeño trabajo. Pequeño trabajo. ¿Viajó en algún momento en el exterior? ¿Pudo viajar a Eli? Sí, él me contó que sí. Y una de las experiencias que tuvo, dice que fue a la NASA. Fue a la NASA. ¿Qué? ¿En la NASA, mamá? ¿Cómo le fue? Fue una experiencia única. A nosotros siempre nos ha sorprendido. Él nos dice, sobre la hora, nos va, me voy, me voy. Y bueno, nosotros nos quedamos. ¿A qué se va? No sabemos. Después descubrimos cuando él regresa. A la NASA fue como una propuesta de trabajo de su programa. Y bueno, fue para ver si estaba la posibilidad de que fuera seleccionado en la NASA. Que bueno, pero fue una linda experiencia. Y después estaba viajando en otros lados. Como se ha ido Chile, se ha ido a las cataratas. Antes de conocer a su futura esposa, se ha manejado solo. Y ahí de vuelta. Y nosotros con el corazón en la boca, en casa, pero regresaba. Con todas experiencias nuevas. No quiero hacer ver, Hugo, con la pregunta. Pero muchos de estos cerebros están yendo a veces a trabajar fuera del país. Y vos como mamá, ¿cómo la ves? Y si es bien para él, lo apoyamos al 100%. Todos. No solamente yo, sino hasta su abuela, que es la otra mamá, que es su mano derecha. Toda la familia lo apoyamos en todos sus proyectos y orgulloso. ¿No? Muy orgulloso. Y los profes. Todo esto empezó, Maxi, cuando un profe de matemática te fue alentando en el Sabatini, me decía usted. En el Sabatini. En el Colegio Sabatini, donde hiciste la secundaria. Y lo trae acá. Y esto es lo importante que tratamos de rescatar en la historia de Maxi. Es que se puede, que están las herramientas, que hay posibilidades. Y que puedes soñar. Que vos no parás de soñar, no parás de contribuir. Cuando escuchaba tu tesis, yo decía, pensaba en el desafío al que te estabas enfrentando. Y no tenés límite. No tenés límite, maestro. ¿Y tu sueño cuál es? Es otra de las preguntas que habíamos programado. Bueno. Ahí le está cargando. Ahora se calma un poco el WhatsApp. Se ve que ya les dio vergüenza a los contactos. A los contactos de él ya les dio vergüenza y... Mi mayor sueño es descubrir algo para las ciencias de computación. Como así trabajar arduamente para formar una familia con Eli. Y bueno, eso. Trabajar duro. Trabajar duro. Mirá, si sabes de trabajar duro. Gracias, Maxi, por lo que haces. Gracias a la gente de FAMAF por poder lograr esto. Suerte, chicos. Casamiento, ya tenemos fecha. ¿Algo encima con esto del COVID, que no puede haber fiesta? No, todavía no tenemos fecha. Bueno. ¿Dónde se está naciendo en la casita? Ahí en el barrio Angeleli. ¿Soy uno que es hecho más cerca de tu casa? Sí, a la vuelta. Bueno, gracias, gracias. Gracias por lo que hacen muy amables. Maxi, mi respeto, mi admiración siempre y de toda la gente que te está viendo en el 12. Seguimos con vos. Gracias. Impresionante historia, Freddy. La verdad, Maxi, definitivamente hoy se ganó nuestra Copa del Mundo. Nos quedamos cortísimos diciendo que esto era un historión. Es algo insuperable. Maxi dice que quiere trabajar en Google. La verdad que Google debería poner como respuesta automática cuando uno pone Maximiliano Tejerina, crack de la vida. Esa debería ser la respuesta que Google dispare automáticamente en breve. Me gusta.